Música Música A ver, necesito un poco de tranquilidad porque jugamos los semifinales contra el F de FIFA y ya jugamos contra el final de la antigua Rute Le marcamos nueve goles en la final Fue una final apoteósica, pero esta vez Creo que no va a ser tan fácil El equipo ahí es el que tenía de fondo tan bonito que os he enseñado el otro día Ya sabéis que tenemos a Welbeck Pero que casi iba a jugar Welbeck en cuanto empiece el partido Metro a... Metro Meto a Alex del Piero Así que vamos a invitar a FD FIFA Y a ver si conseguimos meternos de nuevo en la final Vamos allá chicos Vamos allá Está esto un poco bugueado No, ahí está, perfecto Vamos con las semifinales chicos Madre mía contra F Madre mía F, como me vas a jugar hoy Vamos ahí contra F de FIFA Su rute es por Pogba Por lo que, madre mía, madre mía Encima tiene a Dybala SBC Esto tiene muy mala pinta Su rute es Pogba Si le ganamos en la final yo podría utilizar a Pogba Se lo podría robar Pero hay que pasar, madre mía, al equipo que me lleva también Ahí se viene el cambio Se me estaba olvidando ya Partido lloviendo Partido lloviendo Huelbeck has jugado muy bien, bonito Por eso me cuesta más excluirte Alex del Piero entra al campo Y a ver qué pasa Pero lloviendo me parece una mierda Vamos a ver si Huelbeck en su primera jugada hace algo Ahí está Ojo, si marcamos con Huelbeck Sería una sacada, eh O una asistencia Ojo ¡Dani Huelbeck! ¡No puede ser, tío! ¡Qué fallo! Si es que escojo Eso Hubiera sido mejor Por detener el Piero Desde un principio Y eso hubiera sido gol ¡Ya le hemos cagado! Joder, Huelbeck Vete a la mierda, macho ¡Qué fallo! Si eres delantero Te he puesto por darle química A Alexis Pero hijo, eres delantero Espectacular ¡Uy! Estamos jugando bien, eh Estamos jugando muy bien Estamos jugando muy bien No nos quema el balón No nos quema ni contra Vieira No nos quema Sigue Huelbeck en el campo ¡Vamos, Huelbeck! ¡Es que es malísimo! ¡Es que pa' qué ha hecho esa mierda! Estamos, estamos a tope ahora mismo, eh Puto Huelbeck, tío Pa' casa, Huelbeck Te vas a ir a tomar por culo Te voy a descartar después del partido ¡Madre mía! Huelbeck, eres malísimo Pítame falta y que se vaya a la mierda ¡Joder! Nada, con Dybal SBC no me puedes marcar Huelbeck sigue en el campo Minuto 15 de partido ¡Huelbeck sigue en el campo! Falta Falta, ¡Falta, macho! ¡Vuelveck a tomar por culo! ¡Fuera de aquí! ¡Lárgate! ¡Fuera! Entra Alex del Piero Entra Alex del Piero Vale, hijo, vale Yo A ver Alex del Piero ¡Vaya golazo, por favor, Alex! ¡Ese no es Huelbeck! ¡Ahí está! Efe también tiene ales del Piero Pero nosotros le sabemos manejar mejor que Efe Ahí está, que golazo tío Merece un me gusta y una suscripción Y un favoritos al canal Y una tendencia Lo siento, se me ha excitado ¡Qué buena tío! ¿Qué sois? ¡Calvo! ¡Calvo! ¡Qué parada de bufón, chaval! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Por Dios! ¡Por favor! ¡Espe... ¡Penalti! ¡Ay, te hombre! ¡Ay, si se tira es penalti! ¡Le ha hecho la zancadilla! ¡Qué jugada tío, espectacular! Hombre No es el córner más estético de la historia De momento Pero ¡Son los cinco de pierna mala! ¡Los cinco de pierna mala! ¡Madre mía! ¡Esa jurdita que tiene este chaval! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esas cinco de pierna mala tío! ¡Es que es muy pierna mala! Bueno Estamos jugando a un nivel sensacional Contra F de FIFA se ve que se me da bien jugar 2 a 0 Y esto se viene al descanso Descanso 2 a 0 Sensacional Sensacional de momento Jugando muy bien Madre mía Lo vuelve al principio Tenía los nervios destrozados Pero 2 a 0 Sin goles en contra de momento Ya sabéis que los goles fuera de casa cuentan en el doble En caso de empate luego Así que Hay que seguir así en la segunda parte Eso es ¡Alexis Sánchez! Falta, falta, falta Te he visto, te he visto Cuidado, ¿eh? ¡Uf! La primera chunga ahí que hemos tenido La primera chunga Parón Neuer Lewandowski Cuidado, ¿eh? Que no tire más ¡Qué bien defendido, tío! ¿Qué hacemos? Claro que se lo hacemos ¡Mira! ¡Ay, con! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Cómo no le voy a querer? ¿Cómo no le voy a poner en la plantilla? Y porque no me hice... Es que ¿por qué no me hice al SBC de SON? Tengo puesto el IF Porque no tengo el SBC de SON Me lo tenía que haber hecho Es espectacular el coreano Es que es muy bueno Con todas las piernas Con la tercera también ¡Qué jugada, tío! 3 a 0 Así se juega, tío ¡Va! ¡Qué buena, tío! ¡Vamos, Alexis! ¡Mira arriba! ¡Mira arriba! ¡Qué bonito! ¡Zanetti! ¡Tera! ¡Ay, no, tío! ¡No, por favor! ¡Qué fallo! ¡No! 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 ¡Sería justo! ¡Bien! ¡Robben, te vas! ¡Si es que lo sabes, Robben! ¡Eres mi Robbenif rojo! ¡Mi Robbenif rojo, joder! ¡Espectacular! 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 ¡Venga ya, hombre, Buffon! ¡Venga ya! ¡Venga ya, tío! ¡No puede ser, hombre, Buffon! ¡No puedes pararme todas esas, tío! ¡No puede ser! ¡Qué lástima! ¡Qué mano! ¡No! ¡Aguantamos! ¡Sin goles en contra! ¡Sin goles en contra! ¡No! ¡Dibala! ¡No me hagas esto, Dibala! Ya bastante tuve contigo con no hacerte Con no hacerte de hijo En el juego ¡3 a 0! ¡Resultado tremendo! Podría haber sido más incluso Yo ya sabéis que mi estilo es Seguir a por más, a por más Yo nunca voy a ir a defender Si puedo marcar 4, pues 4 Lo que hago falta en vez de defender Ahora en la vuelta Lo que no puedo hacer es confiarme Muchas veces en rute o en torneos En los partidos de vuelta Me he confiado Al tener un buen resultado de ida Y no puedo confiarme A F de FIFA Si me gana 3-0 ahora en su campo Empataríamos la eliminatoria Si me gana 4-0 Pasaría él Y si quedamos por ejemplo 4-1 que gana él Paso yo porque yo hubiera marcado Un gol en su campo ¿Vale? Él no me ha marcado en mi campo Eso es lo positivo Son se la ha sacado Hemos jugado muy muy bien A muy buen nivel La verdad Los partidos contra F Este año me están yendo súper bien Se ve que Tenemos estilos que No le viene bien jugar contra mí O algo Pero bueno 12 tiros nueva puerta El 4-4 a puerta Y bueno pues Partido dominado 3-0 Chicos se merece un buen me gusta Este vídeo Esta eliminatoria Estas semifinales Y ahora tenéis que ir a la descripción Que está el partido de vuelta En su canal A ver si consigo no liarla Y dejar muchos me gusta A ese F de FIFA también Y suscribiros a su canal Porque es el creador de la serie A ver si pasamos a la final Si el partido de vuelta va todo bien Deberíamos Pero bueno Vamos a ver si conseguimos pasar a la final Chicos Me he quedado en blanco Ya no sé qué decir Ha sido un buen partido Pero voy a concentrarme Para la vuelta Nos vemos chicos Y mañana los Toti Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!